Bueno, Nina, ¿me puedes explicar cuáles fueron las dificultades principales en la construcción de este libro? ¿Y cuánto te ayudó tener un pasaporte inglés? A ser mujer, a ser periodista, a ser periodista mujer femenina en Honduras, como en toda la región, no es fácil. ¿No? El machismo, la discriminación, el acoso, pues es parte de la vida cotidiana, ¿no? Y es algo que mis colegas periodistas en Honduras tienen que enfrentar todos los días, ¿no? Entonces, y peor, ¿no? Pero creo que a ser británica, a tener un pasaporte británico, obviamente me da privilegios, ¿no? Porque cuando a mí me amenazaron en el país, yo al final tomé la decisión a quedarme, a no salir del país. Pero si hubiera querido salir del país, lo hubiera podido salir, ¿no? Pediendo un préstamo de mi hermano para comprar un vuelo a donde sea, ¿no? Es un privilegio y lo veo, lo tomo muy en serio. Es una gran responsabilidad, no solamente en Honduras, pero en todo mi trabajo en México, Centroamérica. En México, el país más peligroso para periodistas, se han asesinado ocho colegas a la que va este año. Y como extranjeros, tenemos una gran responsabilidad a contar las historias que los colegas no pueden y darles espalda, ¿no? Y eso lo tomo muy en serio. En Honduras, la vida cotidiana es difícil, ¿no? Por ejemplo, no tenía nada de dinero. Me quedaba en, no sé, yo viajaba en transporte público muy peligroso en Tegucigalpa. Un campesino, líder campesino de la otra parte del país que fue exiliado por amenazas, me prestó un cuartito en su departamento y allí tuvimos una hora de agua cada tres días, ¿no? Es como, es como, entonces la vida cotidiana es difícil. Por otro lado, Nida, ¿te ayudaba un poco tu aspecto que es un poco centroamericano, o no? Claro, siempre, ¿no? Que así, si no hablo, puedo ser latina, puedo ser cubana. Mucha gente cuando hablo dice, ah, eres italiana o lo que sea, totalmente. Y yo, por mi trabajo, siempre me he metido en historias muy delicadas, ¿no? Y eso sí que puedo llegar con mi libreta y mi lápiz y ya. ¿Y qué relación construiste en tu imaginario con Berta? ¿Cómo? ¿Entre tú y Berta en todo este periodo que tú escribiste sobre ella? Sí, es una pregunta interesante, ¿no? Porque la entrevisté solamente una vez, ¿no? A mí, la Berta que conozco yo, yo he conseguido a través de videos de ella, entrevistas de ella, a través de sus amigos, sus colegas, los documentos, sus llamadas telefónicas, los mensajes de WhatsApp, etc., ¿no? Y entonces creo que tengo una, he conseguido una imagen real, ¿no? Porque no tenía una relación personal con ella, ¿no? Entonces eso creo que me ha ayudado a hacer un trabajo periodístico, pero con mucha, como, sensibilidad, ¿no? De principio yo dije a los hijos y los colegas de Berta que sería un trabajo periodístico, no un homenaje, no una biografía, no un trabajo periodístico, ¿no? Y he intentado hacerlo así con mucha sensibilidad, ¿no? Pero sí, he conseguido una imagen de una mujer extraordinaria a través de otras fuentes, ¿no? De ella. ¿Y qué sensación tuviste en estos cuatro encuentros en Italia? Perdón, ¿qué sensación? Sí. Que creo que como, pues, mucha, que Berta se ha convertido en una figura muy emblemática, muy emblemática, muy importante. Todos, todas las personas que tuvieron la oportunidad de conocerla en persona, la recuerdan, pero la recuerdan, me cuentan anécdotas, ¿no? Tienen historias de ella, que ella tenía esa capacidad. A convencer, a dejar una, como una impresión muy, muy, muy destacada, ¿no? Entonces, en general la gente ha sido muy, muy atenta, muy abierta, ¿no? Al libro y también que se han sido muy, como, muy agradecidos, ¿no? Al trabajo que, como mencioné antes, ¿no? Que Italia es la primera vez que he podido hacer eventos del libro en persona por el tema de la pandemia y de verdad ha sido como un gran gusto. Gracias. 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 Gracias.